La vacuna ya está aquí. El domingo comenzaremos a administrar la segunda dosis en residencias de mayores de Andalucía. Pero al ritmo previsto de entregas, en marzo habremos inmunizado al 5% de la población de Andalucía y en mayo al 15%. Falta mucho para lograr esa inmunidad de grupo que tanto deseamos y, por tanto, falta mucho para volver a la normalidad.